Iván Castillo, una gran victoria para los Leones del Escogido que se mantienen con vida. Háblanos de la clave del juego. Yo creo que desde el primer inning, desde que llegamos aquí al play, vinimos con ánimo, con deseo. Y bueno, lo demostramos ahí en el terreno, tú sabes, la cosa desde el principio. Nos empezaron a salir bien ejecutando las situaciones ahí afuera. La ofensiva mucho mejor del Escogido, desde el partido contra los Gigantes. ¿Qué ha cambiado? Que ustedes están bateando mucho mejor, incluyéndote a ti, que estás teniendo muy buenos juegos en los últimos días. No, no, yo pienso que la vibra que tenemos ahí en el clujado, tú sabes, la química que hemos estado creando estos últimos días, tú sabes, el borde, como quien dice, de la eliminación, tú sabes. Entonces, no nos hemos puesto presión, en verdad. Tú sabes, estamos saliendo ahí afuera a divertirnos. Este fue un juego aguerrido. En un momento los errores complicaron a los Leones del Escogido, pero ustedes se mantuvieron la mentalidad luego de esa situación de ustedes para seguir en la ventaja. Encima del lío siempre, apoyando uno al otro ahí, boceando, diciéndole a los Tigres que cojan buenos turnos, que no ha pasado nada, tú sabes. Y yo creo que eso fue lo que nos mantuvo en el juego y nos permitió poner un par de carreras más en el score. ¿Qué opinas sobre la actuación de Víctor Santos y Francisco Pérez, que le dieron un gran respiro a los Leones del Escogido, sobre todo después de la salida de Iván Nova? Excelente, los muchachos han venido haciendo un trabajo excelente, en la hora buena. Y tú sabes, el manager confió en ellos, le dio la pelota y siguen metiendo manos, haciendo su trabajo. Juego clave este lunes en la capital. ¿La mentalidad para ese juego con los Leones del Escogido? Yo pienso que hacer lo mismo que hemos estado haciendo, no ponernos presión a nosotros mismos, se le ha jugado a pelota y que gane el mejor. El resultado va a estar ahí al final del día. Felicidades Iván, tremendo juego y que el Escogido lo pueda hacer en el próximo partido para clasificar al Round Robin, ese es el deseo. Gracias Iván, vamos para encima. Vamos a pensar, vamos a pensar, vamos a pensar.